Música 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 ¡Suscríbete al canal! La corrupción está devastando nuestro país. Sobornos y tráfico de influencias son frecuentes. Manipulación de procesos judiciales y confiscaciones ilegales. La impunidad nos afecta a todos provocando impacto socioeconómico grave. Infórmate y actúa. Visita observatoriopta.com. Descarga el libro El control de la corrupción en Nicaragua y apoya la transparencia en nuestro país. En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Más adelante estaremos hablando de Bolivia, que ustedes están seguramente algunos ya bastante enterados de lo que está ocurriendo por allá en el país suramericano, pero lo haremos más adelante. Ayer, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se pronunció sobre el Estado Coyote, que es en lo que ha convertido la dictadura a Nicaragua. El Estado Coyote dijo que es inaceptable. Está participando allá en la Asamblea General de la OEA, donde llega con mucha fuerza para hablar de la necesidad de apoyar a Haití, en esa crisis en donde no hay Estado en Haití. Y en el caso de Nicaragua, la dictadura, buscar que la resolución que se ha consensuado no se cambie ni un ápice de lo que esté escrito y que se escuche a claras voces que la OEA no se olvida de Nicaragua. Pero, entrevistado por los colegas periodistas de 14 medios independientes que están dando cobertura a lo que ocurre allá en Asunción, en Paraguay, dijo que es inaceptable lo que hacen los criminales Ortega Murillo al poner como un puente, un enorme puente, abierto en Pampa, para que la migración irregular busque cómo llegar hasta acá, hasta los Estados Unidos. Veamos y escuchemos al subsecretario Brian Nichols. Es inaceptable que las personas intenten aprovechar de Nicaragua, como usted dice, como trampolín, para entrar a los Estados Unidos y las medidas del régimen de Ortega y Murillo para promover eso son preocupantes. Hemos usado sanciones en cuanto a las personas y empresas en el pasado. Estamos trabajando para frenar esa migración irregular. Vamos a seguir usando todas las herramientas que tenemos para bloquear la migración irregular hacia los Estados Unidos. Ahí mismo los colegas periodistas le preguntaban a Nichols sobre la decisión de la dictadura de restablecer alegremente relaciones diplomáticas, si es que se le puede llamar así, con los talibanes, con los patrocinadores del terrorismo a nivel internacional, los talibanes. Esta fue la respuesta de Brian Nichols a la pregunta de los colegas allá en Paraguay. ¿Qué quiere decir que te puede esperar? ¿Qué quiere decir que te puede esperar? O sea, es de asustarse, ¿no? Es cierto, o sea, a ver, típico de Ortega, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque yo sigo creyendo que esto es verdaderamente grave. Y siento que aquí los están chinchineando mucho. Hasta que no venga un susto. Y hasta ahí van a hacer los ayayay y las condenas y los lamentos y los llantos. Espero estar equivocado, pero me suena a que de pronto puede haber un susto. Un susto. Y aquí han dicho a nivel interno que en temas de seguridad de pronto podría considerarse que es tan peligroso lo que está ocurriendo como el ambiente que había antes del 9-11 en el año 2001. Bueno, ahí me quedo. ¿Es típico? Sí. Pero no basta con decir que es típico. Hay que hacer algo. Por lo menos. Yo creería que esto es una señal de desafío abierto y absoluto como todas las demás. Pero esta creo que es la más la más radioactiva que he visto. Porque Rusia, ahí está China también, Irán. Pero estos tipos de Afganistán son cosas serias. Así que no basta, me parece, decir con que es típico sino que hay que buscar qué hacer de verdad. Y de verdad. Recuerde que la familia Multiservices le ayuda a usted a abrir su empresa acá formalmente en el asunto de 24 horas. La familia Multiservices de Okichobi y la familia Multiservices de North Miami están esperando que usted marque los teléfonos o se dirija a las ¿Qué me está haciendo por ahí? La familia Multiservices de Okichobi y de North Miami están ahí los profesionales los trabajadores que tienen toda la experiencia para que usted en 24 horas tenga su ITIN NUMBER Listo Proceso que se lleva varios días en 24 horas la familia Multiservices lo tiene para que usted comience a trabajar con su empresa tranquilo. Y si su tema de paro humanitario está ahí estancado de nuevo les invitamos a que se acerquen a la familia para que ellos con su experiencia y con su conocimiento de cómo mover los casos de paro humanitario su su solicitud ¿verdad? de patrocinado y como patrocinador usted también puede hacer las cosas con la familia dar los pasos con la familia para que sean ellos los que le ayuden a resolver este y todos sus problemas. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hoy nos levantamos con la noticia de que seis nicaragüenses que fueron desnacionalizados por la dictadura han recibido la ciudadanía española. El gobierno de España concedió la nacionalidad a través de o se dio a conocer a través del Boletín Oficial de Estado de España que el sacerdote José Luis Díaz Cruz primer vicario de la Catedral de Matagalpa el padre Erick Díaz párroco de la Iglesia San José Obrero en el Tuma La Dalia también de Matagalpa el doctor Manuel Díaz director de Bacanal Nica la excarcelada política Alejandra Pérez González que había sido sentenciada a ocho años de cárcel por opinar en redes sociales también recibió la ciudadanía Yader Morazán exfuncionario del poder judicial de la dictadura y también el periodista Jimmy Guevara director de criterios los seis se suman a por lo menos noventa o un centenar de nicaragüenses que han decidido solicitar la ciudadanía española y que han sido naturalizados por el gobierno de España de nuevo les repito el padre José Luis Díaz el padre Erick Díaz también Yader Morazán exfuncionario del poder judicial de la dictadura el periodista Jimmy Guevara director de criterios la excarcelada política Alejandra de los ángeles Pérez González que es esta joven que tienen usted en pantalla son además del doctor Manuel Díaz director de Bacanal Nica son los nicaragüenses a los que hoy se ha informado que el gobierno de España les ha otorgado la ciudadanía si señor que dijo el doctor digo que dijo el padre Erick Díaz este es Jimmy Guevara director de criterios que dijo el padre Erick Díaz en su cuenta de Facebook compartió el siguiente escrito esta es la segunda parte del del escrito voy a leerlo por acá para que de aquí doña de ahí que ponga el que tenía en pantalla dice el el escrito del del padre Erick Díaz una excelente noticia esta mañana me despierto con la gran noticia ponganme la imagen doña de que entonces del padre Erick me despierto con la gran noticia de que la madre patria España me ha concedido la ciudadanía hace más de un año después de la expulsión de los 222 presos nicaragüenses a Estados Unidos quienes fueron los primeros que se les quitó la ciudadanía aún naciendo en Nicaragua no sumaron a la lista 94 nicaragüenses más habíamos quedado apátridas muchos países nos ofrecieron ciudadanía elegí pedir ciudadanía en la gran madre patria España hoy me despierto con la gran noticia que se me ha concedido los desterrados y apátridas sabemos lo que significa esta noticia lo dije recién me quitaron mi ciudadanía lo nicaragüense es más que un papel es tu identidad es tu historia es tu raíz es todo lo que has vivido en esa tierra nadie te lo puede te lo podrá arrebatar pero ahora pero por ahora corresponde agradecer profundamente a las naciones que nos han recibido primero en Estados Unidos y ahora oficialmente en España como hombres de fe seguimos orando por la nación centroamericana es decir Nicaragua que sigue viviendo una crisis muy profunda pero también oramos por cada nicaragüense que está por el mundo a raíz de la grave crisis del país para que día a día también Dios siga abriendo sus puertas y nos siga acompañando a todos unidos siempre como hermanos y en fe recibiendo lo que Dios siempre nos tiene preparado bendiciones ahí está compartido el boletín oficial de Estado de España que indica que el padre Eric Díaz ha sido naturalizado español aquí está el padre Eric que dijo Yader Morazán exfuncionario del Poder Judicial de la dictadura acá está compartió un gran hilo en su cuenta de X indicando no solamente quienes habían sido los nacionalizados españoles sino todas las violaciones a la ley que implicó el tema de desnacionalizarlo pero este es el inicial y este es el que compartimos con ustedes que emoción mi hijo y yo ya no seremos apátridas porque el día de hoy el gobierno español a través del real decreto pone el número ahí verdad el decreto publicado en el diario oficial del Estado de España me ha concebido la nacionalidad española por carta de naturaleza eso es lo que compartió Yader Morazán en su cuenta de X y que después como les digo detalló todas las arbitrariedades relacionadas con el despojo de la nacionalidad que hizo la dictadura el doctor Manuel Díaz director de Bacanal Nica que cuál fue su reacción en relación a esta noticia vean ustedes joder tío ay Manuel siempre se hace de las suyas Manuel joder tío bueno nos alegra nos alegra porque esto no le gusta a la dictadura porque la dictadura ha pretendido que los desnacionalizados que los apátridas quedemos así como en el limbo en el aire entonces ya poco a poco ahí van nuestros nacionales nicaragüenses hasta el tuétano obteniendo documentos que le hacen ciudadanos ante el mundo ante el mundo y agradecemos a España agradecemos a México y a Díquez salud México Argentina Chile Colombia entonces ahí van los nicaragüenses poco a poco como les digo superando este este impase en su vida en su vida como ciudadano de un país que no te lo puede quitar nadie pero que necesitas un documento para seguir viviendo en el mundo para que te reconozcan para que te respeten porque de pronto la patria es como hay donde sos vos no aquí que no el gran problema porque yo 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 si fuese si estuviese en mis manos por ejemplo una decisión como jefe de estado yo diría nada de lo que haga esa dictadura lo reconocemos y por tanto ese pasaporte que tiene usted que supuestamente ya fue destruido porque no existe usted en los estados civiles de Nicaragua ese pasaporte aquí cuenta por lo menos creo que sería la actitud de la democracia debería de ser eso cualquier nicaragüense que venga con un pasaporte y que demuestre que es de los que han sido desterrados y desnacionalizados ese pasaporte y esa nacionalidad cuenta aquí no podemos reconocer lo que hace una dictadura cruel como la de Ortega y la de Molina punto pero bueno saludamos a a Yader saludamos a Manuel a los sacerdotes Erick Díaz y José Luis Díaz a la excarcelada política Alejandra de Los Ángeles Pérez González y al colega periodista Jimmy Jimmy Guevara director de Criterios sí señor síganle dando me gusta el programa cuántos me gusta más cuénteme para yo contar a los amigos y amigas que nos están siguiendo 350 me gustas gracias por sus me gustas vamos a darle para arriba con los me gustas para que alcancemos más números más números hoy allá en Paraguay un grupo de jóvenes venezolanos cubanos y nicaragüenses estuvieron manifestándose en las afueras de el edificio en el que se está realizando la asamblea general de la OEA y ahí estaba Alester Alemán esto fue lo que dijo en relación al evento y cómo se está alzando la voz por los secuestrados políticos de Venezuela de Cuba en Bolivia y lógicamente los de Nicaragua veamos y también demandando la liberación de los cientos de presos y presas políticas que están viviendo condiciones inhumanas en estos casos por únicamente pensar diferente oponerse a regímenes autoritarios luchar por la democracia luchar por la libertad este es un llamado para que los países no sean indolentes ante la crisis que viven nuestras realidades para que se sumen y sobre todo alcen su voz porque en Nicaragua en Bolivia en Cuba en Venezuela hay presos políticos en América es una realidad y hoy en el día mundial de la abolición misma de la tortura denunciamos los tratos inhumanos que están siendo víctimas cientos de mujeres y hombres únicamente por pensar diferente y anhelar libertad es lo que decía el este alemán sobre esta actividad con jóvenes cubanos venezolanos de Bolivia y lógicamente los de Nicaragua que estaban ahí también en este evento me dice por acá Pinalero que el doctor que Manuel Díaz no es doctor que se sabe que es abogado mire mi estimado Pinalero yo no voy a entrar en una discusión de que si tiene el doctorado o no tiene el doctorado porque en Nicaragua y esto no es un asunto que lo inventé yo usted que es nicaragüense lo sabe bien a todos los abogados se le dice doctor usted no ha escuchado eso doctor doctora y no ha sacado doctorado es porque son abogados no le dicen abogado licenciado muy poco licenciado doctor es una es una distinción que se hace en ese gremio no estoy con esto pues ni entrando en una discusión de que si tiene el doctorado o no tiene el doctorado Manuel no 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 es eso simplemente estoy explicando porque le digo doctor Díaz punto eso es todo no es un asunto ni quiero entrar ni estoy en lo más mínimo tratando de 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 polemizar con eso no simplemente a los abogados o entre el gremio de abogados doctor doctora Santa María digo para es lo que es lo que es por la por lo que uso el el distintivo no bien los jóvenes a propósito del éster es firmante de una carta la carta esta carta que ustedes van a ver en pantalla se le entregaron los jóvenes nicaragüenses de diferentes grupos a los embajadores a los cancilleres y embajadores que participan en la asamblea general de la OEA en donde detallan lo que ha pasado en Nicaragua quiero centrarme en algunos párrafos y lógicamente después la solicitud de las peticiones en particular hablan o detallan todo el todo el lo que ha pasado en Nicaragua pero pónganme el siguiente la siguiente gráfica doña Díquel por favor actualmente más de 140 presos políticos se encuentran detenidos en condiciones inhumanas muchas de las presas son madres de niños menores de edad y no pueden convivir con sus hijos hay otros que sufren de enfermedades crónicas no reciben tratamiento médico adecuado y la mayoría han desarrollado serias enfermedades dermatológicas neurológicas e infecciosas se reportan casos de pérdida parcial de la vista y derrames cerebrovasculares desatendidos todo esto consecuencia del injusto encierro la falta de condiciones sanitarias alimentos contaminados acceso limitado a agua limpia y múltiples formas de abuso después agregan si durante la asamblea general estamos hablando hablamos de integración y seguridad debe ser de especial preocupación el actuar de la dictadura sandinista que se enriquece del actuar ilegal perdón de la dictadura sandinista que se enriquece a través de la expropiación de propiedades privadas como la misma sede de la OEA en Managua la destrucción de nuestros recursos naturales y la amenaza a la región con su modelo estatal de crimen organizado esta es esta es la segunda hoja en donde también denuncian los jóvenes el uso de nuestro territorio para el tráfico de inmigrantes ilegales vamos a ver lo que dice el detalle el régimen de Ortega utiliza el territorio nicaragüense para movilizar migrantes irregulares como arma de desestabilización solo de enero a abril se registraron 37.316 migrantes atravesando el país más del doble de lo registrado en 2023 además de los numerosos vuelos charters que llegan desde Haití Cuba Marruecos con migrantes de Asia África Medio Oriente entre otros entonces los jóvenes después de plantear la situación hacen la siguiente solicitud a los países en respuesta a esta grave crisis solicitamos su apoyo promoviendo las siguientes actividades dice el detalle realizar visitas inmediatas y sin restricciones a los centros de detención y tortura de Nicaragua con el fin de verificar de primera mano las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos políticos así mismo hacemos un llamado para que se demande su liberación inmediata e incondicional y se salvaguarden sus vidas y las de sus familiares implementar sanciones contra el ejército y otras figuras e instituciones que en complicidad con el régimen actúan contra los nicaragüenses y la seguridad de la región restringir el apoyo económico a cualquier entidad o individuo relacionado a la dictadura sandinista y vigilar los préstamos de instituciones internacionales y por último establecer un comité independiente para investigar y monitorear de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los flujos migratorios irregulares desde 2018 hasta la actualidad quienes firman este documento ahí está Lester Alemán presidente de la alianza universitaria nicaragüense Valesca Valesca Valle que es presidenta del movimiento universitario 19 de abril Junova Costa presidenta de la UNA 19 de abril Adonis Alemán presidente de la alianza de jóvenes estudiantes nicaragüenses Edwin Carcache presidente del movimiento estudiantil 19 de abril la junta directiva que es de la coordinadora por la democracia y la justicia Braudy Sánchez del proyecto patriota Yubran Suazo excarcelado político Bayron Estrada excarcelado político Samantha Girón excarcelada política Joel Ipsan Sandino excarcelado político Chester Navarrete excarcelado político Alex Hernández y Giancarlo López activista político Giancarlo López es parte o es la carta que los muchachos le entregaron porque en la previa a la asamblea general ha habido intercambios de los embajadores de los cancilleres con la sociedad civil con representantes de los diversos países y en este caso los nicaragüenses que están presentes allá en Paraguay están en el cabildeo y están demostrando que Nicaragua está presente en la sesión sin que la dictadura esté o sea la dictadura decidió sacar al país de ese organismo y por primera vez no está nuestra relación oficialmente en la asamblea general sin embargo los movimientos de la sociedad civil los movimientos estudiantiles los políticos están ahí cabildeando diciendo presente participando y por tanto Nicaragua está está ahí porque Nicaragua no es la dictadura Nicaragua no es Ortega y Murillo Nicaragua somos los nicaragüenses y donde hay un nicaragüense honesto ahí está Nicaragua como dice el padre Francisco digo Marcos Omarriba hoy también y antes de seguir con esto también recordarles que en Acatamalnica Acatamalnica está siempre ofreciéndole el sabor 100% nicaragüense marcando el 786-488-5553 usted hace su solicitud de producto su barquito para que se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá así que márquele o vaya al código QR que está en pantalla para que lo lleven al menú y usted pida todo lo que quiera y disfrute de el sabor inconfundible que le lleva hasta la puerta de su casa nacatamalnica.com a propósito de la asamblea general de la OEA la coalición Nicaragua lucha en una conferencia de prensa en la que planteó los puntos esenciales por los que se están cabildeando son 23 organizaciones de la sociedad civil que conforman la coalición Nicaragua lucha Salvador Marenco del colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más indicó que la comisión interamericana de derechos humanos sigue funcionando y que los estados han decidido seguir vigilando lo que pasa en Nicaragua porque la dictadura lo que quiere casualmente es que se olviden de ella los estados dijeron que no y la sociedad civil debe seguir poniendo delante de los ojos de los estados las tropelías que cometen la dictadura satinista Daniel Ortega Rosario Murillo y sus ampones que los mantienen en el poder queremos recordar que la comisión interamericana continúa conservando su competencia para conocer las graves violaciones a derechos humanos que perpetúan en Nicaragua y ante esta grave situación los estados de la región también han decidido continuar con esta vigilancia sobre la situación aun cuando Nicaragua ya no es parte de la organización de Estados Americanos y esta gravedad se debe a que han habido al menos 355 personas asesinadas entre 2018 y 2019 por lo que nuestra búsqueda de justicia por las víctimas mortales no descansará la demanda que no debe postergarse y debe priorizarse es la liberación inmediata de las 141 personas presas políticas nos preocupa que hay un subregistro importante de casos que no han sido denunciados como personas presas políticas por el temor a las represalias y es que dentro de estas represalias la prisión política es su máximo recurso de una estrategia represiva como la desaparición forzada y los secuestros expresos que además de ser un crimen de lesa humanidad ocasionan un profundo impacto psicológico en aquellas personas que buscan sin encontrar información de sus seres queridos de sus familiares padres hermanos esposas Marenko indicó que la desaparición forzada es una de las prácticas más atroces que pone en ejecución la dictadura sandinista y que la amenaza a los familiares de personas que están secuestradas o personas que no están efectivamente en cárcel pero que están bajo la condición de arresto domiciliar esas amenazas de cuidado lo miro hablando con los periodistas porque le va a ir peor eso ha tenido como resultado que la gente está aterrorizada y que no quiere hablar yo conozco más de un caso de gente que está secuestrada y que no quiere que se mencione su caso no quieren que se mencione allá en Rivas por ejemplo hay gente que dice mira aquí hay un caso que todos conocemos de gente que andaba con Octavio Ortega ¿se acuerdan de Octavio Ortega? el que andaba siempre alzando la voz en contra del canal las comunidades de Rivas de San Jorge que estaban en contra del canal la gente que andaba con Octavio la tienen secuestrada ¿qué dicen sus familiares? nada porque no quieren no quieren tener problemas con la dictadura a eso se refiere Salvador Marenco del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más la desaparición forzada es una de las prácticas represivas más atroces de las que se está haciendo valer el régimen para imponer su control y su poder no podemos olvidar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas quienes son hostigadas criminalizadas perseguidas y deportadas o desterradas están siendo vigilados y perseguidos en sus domicilios pero no lo reportan por temor a represalias recalcamos la importancia de continuar trabajando para dar nombre a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad nuestra demanda por rendición de cuentas es ahora y estamos impulsando los debates para el inicio de justicia transicional para responsabilizar a los culpables pedimos a cada país de las Américas y del mundo activar sus jurisdicciones en la materia para la consecución de justicia exigimos libertad para Jaime Navarrete que pese a cumplido su condena sigue arbitrariamente detenido libertad para Víctor Ticay Kevin Laguna Guevara Oscar Parrilla Olandón exigimos la aparición con vida y en libertad del diputado indígena Brooklyn Rivera del profesor Freddy Quezada y del joven Carlos Bojorge exigimos la liberación de todas las personas expresas políticas entre ellas 23 mujeres privadas de libertad ahí en esta conferencia de prensa de la coalición Nicaragua lucha estaba la mamá de Jaime Navarrete que la mencionaba Salvador Marenco es conmovedor escuchar a Margin Margin Blandón la mamá de Jaime denuncia la injusticia y que su hijo está desaparecido dice que no quiere morir enferma no quiere morir sin verlo una cosa completamente dramática y dolorosa es lo que denuncia Margin Blandón hasta el día de hoy mi hijo se encuentra preso llevo seis años de lucha he callado mi voz esperando su libertad y no no la recibo mi hijo hoy me siento obligada a pedir y a exigir la libertad de mi hijo por favor estoy sufriendo como está sufriendo mi hijo hoy las cureles torturas físicas psicológicas y emocionales razón por la cual hoy aprovecho para pedirle a representantes de los países en la OEA me ayuden a terminar con este calvario y sufrimiento pidiendo su libertad ya que me encuentro mal de salud no quiero morir sin ver a mi hijo por favor quiero ver libre a mi hijo actualmente se encuentra incomunicado es doloroso ver a Margin Blandón denunciando esta situación de Jaime Navarrete dice que desde marzo no sabe nada de Jaime Navarrete que le han llevado su paquetería y no se la reciben hasta hace poco fue un día de estos ya recién que se lo recibieron pero ¿dónde está? ¿por qué no lo dejan verlo? ¿cómo está? ¿está? ¿jaime está? ¿no está? escuchemos a esta madre que sufre desde hace seis años por el secuestro arbitrario de su hijo Jaime Navarrete quiero ver libre a mi hijo actualmente se encuentra incomunicado desde el mes del 5 de marzo no sé nada de mi hijo no sé de mi hijo yo quiero saber dónde y cómo se encuentra mi hijo pasaron 14 semanas sin recibir sus alimentos y sus cosas personales ¿en qué situación pienso está mi hijo sin sus cosas? el 11 de junio le recibieron su primer paquetería preguntaron ¿cómo es? ¿qué condición está? y no dieron información ayer 25 recibieron su segunda paquetería preguntaron de nuevo si puede tener visita si lo podemos ver y dijeron que no tenía todavía programada visita ¿dónde está mi hijo? ¿qué está pasando conmigo? me ha quitado el derecho como madre de ver a mi hijo ¿cuánta crueldad no? ¿sólo puede hacer una mamá culebra como esta hija de la pecaminosa de Rosario Murillo ¿cuánta crueldad cuánta tortura encontrada una madre encontrada un hombre encontrada una familia no tienen perdón definitivamente no tienen perdón los malnacidos los de Morillo y dice el OPEX acá y eso que Jaime Navarrete hace tiempo cumplió con su condena injusta y es cierto es decir ya debería estar fuera ya cumpliendo la condena que le impusieron pero se han ensañado con él ¿por qué? nadie puede responder a eso increíble increíble el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau recuerden que si usted tiene un problema legal migratorio este equipo de abogados es lo mejor que usted puede tener a su mano a su alcance 305-221-6433 es el teléfono o escriba a oviedoimmigration arroba gmail.com 8370 West Flagler Street en la suite número 108 ahí está el buffet de American Immigration Bureau cuando yo vine aquí doña Dike cuando venimos acá uno de los primeros nombres que me dijeron cuando hablaba del proceso de asilo y todo buscar al doctor Oviedo me decía ¿por qué? porque la experiencia que tiene es grande ahora asilo refugio solicitud de residencia trámite para su ciudadanía que lo represente ante una autoridad de migración ante un juez de migración ante un juez federal estatal la corte suprema de justicia todo eso está a la a la mano del doctor Oviedo Reyes y su equipo así que márquenle escriba para que esté usted lo mejor representado posible con su problema legal migratorio ¿qué pasa en Bolivia? sí ¿qué pasa en Bolivia? a simple vista un pleito entre mafiosos un pleito entre mafiosos que ha tenido como resultado la sublevación de un militar que llevó las imágenes que se han visto en la tarde son estas de militares con con pertrechos antimotines un tanque queriendo romper la puerta principal del palacio pónganme el tanque doña de Ickel por favor el tanque queriendo romper la puerta principal del palacio presidencial bueno pónganme entonces la fotografía del general sublevado este es el comandante del ejército de Bolivia Juan José Zúñiga ¿qué fue lo que provocó todo esto? ¿por qué digo que es un pleito entre mafiosos? porque ayer o el lunes este señor dijo que el delincuente narcotraficante Evo Morales no podía ser más presidente de Bolivia y no lo dice por sus pistolas es porque simplemente la constitución de ese país no lo permite está inhabilitado si puede buscar las otras imágenes de Ickel por favor las pone gracias entonces esas declaraciones tuvieron como resultado que Luis Arce que es el presidente de Bolivia aprendiz de dictador también decidiera destituirlo del cargo como jefe del ejército como comandante como comandante en jefe del ejército decidió destituirlo entonces hoy el señor Zúñiga molesto con su destitución llegó al palacio presidencial de Bolivia a decir que no iba a permitir que lo destituyeran y que iba a sacar a la administración de Luis Arce por la fuerza dijo que iban a cambiar el gabinete pero a esta hora es una facción la del ejército que lo acompañó a esta hora esa es parte de lo que estaba viviéndose hace unas horas atrás un par de horas atrás dos horas tres horas atrás allá en Bolivia como les digo se trata de un se trata de un de un pleito entre mafiosos aquí no hay tal de golpe de estado de nada aquí es un pleito entre Evo Morales y Luis Arce Evo Morales quiere a toda fuerza ser candidato Luis Arce no lo va a dejar sin embargo Arce ha puesto la carne en el asador ¿verdad? y este señor ahora el que va a pagar todas las consecuencias el señor porque quieras o no quieras o no Luis Arce recuperó el movimiento al socialismo más recuperó el poder en unas elecciones que todo el mundo reconoció a mi no me cae del todo ni del todo bien Arce porque hace unos años cuando no se había peleado con Morales la misma línea de los enchufados de los que defienden a los dictadores de Nicaragua la dictadura de Cuba lo de Venezuela entonces aquí lo que estamos viendo es un pleito entre mafiosos les preguntaba al doctor Carlos Sánchez Berzahín que es boliviano me decía Luis ahí no hay golpe de estado hay autogolpe y ahí hay una trama de mafiosos disputándose el poder eso es todo pero de ahí a que se celebre que vengan los uniformados a romper las puertas y demás eso hasta donde he visto verdad en todos los mensajes de derecha de izquierda los presidentes de América Latina los que están en la OEA los cancilleres están pronunciados en contra de una actitud como esta una acción como esta hay gente que podría pensar está bien que se maten yo también pienso que está bien que se acaben entre ellos pero hasta ahora voy a decir que no hay ningún herido no hay muerto no hay nada que dijo Luis Arce se su cuenta de X sobre este asunto aquí está denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano la democracia debe respetarse esto se dio cuando estaban se estaba conociendo que estaban rodeando los militares la sede del palacio que dijo el delincuente Evo Morales a este fue el que ya este quiere sacarle provecho lo más que pueda a situaciones como esta se gesta golpe de estado en este momento se despliega personal de la fuerza armada y tanquetas en la plaza Murillo convocaron a las 3 pm una reunión de emergencia en el estado mayor del ejército con uniformes de combate en Miraflores ¿verdad? convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia este quiere sacarle punto y viaje a todo lo que pueda después Luis Arce emitió un pequeño comunicado rodeado de gente que trabaja para él y esto fue lo que dijo firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista todo intento que atende a nuestra democracia el pueblo boliviano hoy es convocado necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de estado en favor de la democracia no podemos permitir que una vez más intentó las golpistas se lleven vidas bolivianas cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano que vive el pueblo boliviano que vive la democracia ya hoy más tarde luego después cuando se conocía lo que había pasado y en realidad la dimensión de lo que había ocurrido Luis Almagro dijo esto en la sede en la que se está realizando la asamblea general de la OEA de la forma más enérgica de estas acciones del ejército boliviano el mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la carta democrática interamericana expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia Luis Arce Catacora la comunidad internacional la OEA la secretaría general de la OEA no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar gracias señor presidente de nuevo no ha pasado nada ni va a pasar nada es un militar molesto porque sus declaraciones tuvieron como resultado que Luis Arce lo destituyera este pleito es con del militar con Evo Morales dijo que incluso que si Evo Morales quería o intentaba ser presidente o candidato a la presidencia de Bolivia que él mismo se iba a encargar de echarlo preso esto fue lo que dijo el general boliviano entonces Luis Arce lo destituyó ¿por qué lo destituyó Luis Arce? ¿por un tema de respetar la constitución y porque un general no puede decir esto o porque Evo Morales le dijo mira yo creo que vos y yo tenemos una diferencia seria porque no o sea a ver Arce y Morales están en pleito hace rato hace rato pero los mafiosos no cambian se entienden entre ellos se entienden entre ellos y por tanto aquí lo que estamos viendo es un pleito entre gángsters bolivianos que se disputan el poder igual que pasa en Nicaragua entre la familia Ortega Saaved y los Ortega Murillo igualito necesitaba a veces que a lo mejor levantar el perfilarse no sé pero como dijo el doctor Sánchez Berzahín eso es un pleito entre ellos aquí nada aquí nada gana el pueblo de Bolivia con eso nada y ahí están los perros los chanchos los caballos los gatos los cerdos los sandinistas todos esos animales sandinistas denunciando el golpe de estado en contra ya les parece que en Nicaragua se les estalla una una pequeña fiestecita con los militares ay 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 bueno vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con el doctor José Palé el doctor Palé que va a hablar con nosotros sobre el papel de la OEA en la crisis es becario el programa de becas por la democracia en Nicaragua de expediente abierto vamos a hablar con el doctor Palé sobre su valoración a propósito de lo que está pasando allá en Paraguay y lo que ha ocurrido con la OEA desde el 2018 para acá quédese por ahí antes de la pausa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ayer entró a esta dirección el décimo de los Patreons de este mes y se identifica como Chomo Samo Chomo Samo un abrazo bendiciones bienvenido bienvenida gracias por ser el número 10 de este mes así que usted puede ser el 11 acuérdese que en julio añadi que quiere 10 también así que gracias a Chomo Samo por sumarse a la familia de los Patreons www.patreon.com pleca café con voz juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores el Betus Tortegui la patibularia Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y dele me gusta al programa ¿cuántos me gusta? ¿600 cuántos? 530 ¿cómo es posible que estemos abajo de los 600? bajamos para arriba a ustedes dele me gusta al programa y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y ya regresamos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café es café es café con vos y suscríase